De Allí a Del Mar Vendrás Golondrina Presumida Golondrina Consentida Preferida De Este Amor De Allí a Del Mar Vendrás De Allí a Del Mar Vendrás Primero Dios Verda De Dios Seguro Estoy Mi Amor Que Cuando Llegues A Mis Playas Las Gaviotas De Mi Cielo Con Tristeza Te Dirán Que Envejecí Que Envejecí De Tanto Esperarte La Noche Cubre Ya Mi Pobrecidad Y El Faro De Mi Amor Sigue Buscándote En Las Noches Y Mis Ojos En El Día De Allí a Del Mar Vendrás Tienes Que Regresar Porque Tú Traes Porque Tú Traes Porque Tú Traes Mi Vida La Noche Cubre Ya Mi Pobrecidad Mi Pobrecidad Mi Pobrecidad Y El Faro De Mi Amor Y El Faro De Mi Amor Sigue Buscándote En Las Noches Y mis ojos en el día De allí a del mar vendrás Tienes que regresar Porque tú traes Porque tú traes Porque tú traes Mi vida Mi vida